Mendoza Acordamos de palabra, lo cual vamos a concretar hoy por escrito, pero que ya está casi terminado la posibilidad de que Mendoza tuviera juntas médicas en sus cuatro jurisdicciones judiciales. Estamos haciendo lo propio ahora acá en San Rafael y está muy avanzado, casi por inaugurar Tunoyán y San Martín, lo que le va a dar al trabajador de la provincia la posibilidad de, sin desplazarse en su zona de trabajo, tener en la comisión médica la solución cuando necesita, como dijo Gustavo, prestaciones o cuando, habiendo fallado eso, tiene que recibir una indemnización. Bueno, acompañando a Gustavo, porque la provincia el año pasado decidió, con el apoyo de la legislatura, adherir a la modificación de la ley de RT, porque estábamos convencidos de que era la única manera de beneficiar al trabajador en un sistema que había caído en un pozo, en donde la única alternativa era judicializar cualquier conflicto, y la justicia lamentablemente no estaba a la altura de responder ese proceso, y le daba al trabajador una solución que llevaba cuatro años después de que iniciaba el reclamo. Con la convicción el gobernador nos planteó la idea de adherir al sistema. Digo, estamos mejorando las condiciones de trabajo, estamos mejorando los infortunios que muchas veces tiene que soportar un trabajador y que no tenga que esperar cuatro años, pero también tendemos a mejorar las condiciones del empleador, porque la provincia de Mendoza, si uno mira las estadísticas, es una de las provincias que más paga en cuanto a alícuotas de RT, porque es muy litigioso la forma en que tiene de resolver esos conflictos. Si nosotros bajamos la litigiosidad, no solamente beneficiamos al trabajador, sino también al empleador que va a ver disminuida la carga patronal que tiene con las alícuotas que nos cobran las RT. Así que, bueno, muy conformes. Entonces, nos parece que esto se tiene que gerenciar, va a empezar a regir esta obligatoriedad en San Rafael desde el primer día hábil de agosto, es decir, de mañana. Ya esto sucede en la primera circunscripción judicial, que es la de Capital, y ya hemos detectado en el primer trimestre del año una disminución de los juicios de un 43%. Pero a la vez de las denuncias que la primera circunscripción de la Junta América número 4 ha recibido, ha logrado homologar el 89% de los planteos, lo cual es muy bueno porque significa que el trabajador, que ahora va con su abogado a la Junta Médica, va a poder lograr satisfacer en ese lugar extrajudicialmente su reclamo con mucho menor costo de transacción, porque un juicio es caro. Es caro para el trabajador, por el tiempo, es caro para el Estado, por el insumo que tiene que hacer de recurso humano. Por lo tanto, en síntesis, esto es un beneficio para todos, así que muy contentos y, bueno, felicito a la autoridad de la Super, porque con mucha rapidez han logrado inaugurar este edificio, que la verdad que es modelo en el sur mendocino. Y bueno, muchas gracias, los felicito y, bueno, espero que sea con mucha suerte esta inauguración para beneficio de los sanrafalinos, alvearenses y malalunas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!